Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi remor Vuelvo al sur, como un destino del corazón Vuelvo al sur, como los aires del bandoneón Vuelvo al sur, inmensa luna, cielo al revés Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después Vuelvo al sur, su buena gente, su dignidad Vuelvo al sur, como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur, ¿verdad?